Subí tu video cantando Amor de la Salada a YouTube. Ellos ya subieron su video. Me cambiaste la jugada, tu amor era de la salada. Yo sé que la etiqueta estaba, pero era original. Me cambiaste la jugada, tu amor era de la salada. Te creo que si esa chica baja no se puede cambiar. ¿Vos qué estás esperando? Ya no se puede cambiar.